A fin de fomentar entre la población la convivencia familiar y la práctica de la actividad física, el presidente municipal de Tulum, David Balam Chan, acompañado de su esposa Evangelina Pot de Balam, anunció la realización el próximo domingo 22 de junio de la primera carrera de 5 kilómetros denominada Píntame 5K, Tulum 2014, en donde se esperan participantes procedentes de diversas ciudades de Quintana Roo. Otras carreras similares ya han ocurrido en Cozumel y Playa del Carmen, y se espera que en Tulum se reafirme el interés de la comunidad. Que nos gustan una sociedad más estable, más humana, y que para lograrlo necesitamos actividades como EREMAS. La carrera Píntame, Tulum 2014, que esperemos tenga resultados esenciales para nuestra institución. Cabe mencionar que la inscripción en la carrera Píntame 5K, Tulum 2014, tiene por costo 250 pesos, pero según sus organizadores y las autoridades, parte de lo recaudado será donado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tulum.